Bien, estamos en el estudio de Franco Rizzo. Franco, te venimos a visitar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien y muy contenta porque... Bueno, vengo para que me cuentes un poco de esto que dimos a conocer hace un par de semanas. Esta firma de contrato con Universal. A ver, contame un poco, ¿qué es todo esto? Bueno, a ver. Firmé mi primer contrato editorial, que es algo que, bueno, venía soñando hace bastante tiempo. Y, bueno, veníamos gestionándolo también hace un año aproximadamente. Hemos tenido reuniones y todo con la gente de Universal. Pero, bueno, por fin se dio y, nada, acá estamos. Bueno, contanos qué significa el haber firmado ese contrato. Bueno, este contrato, en realidad, más que un logro, por así decirlo, es también un compromiso en el que, básicamente, tengo que ponerme las pilas y tengo que ponerme a componer bastante. Entonces, ellos trabajan sobre la obra como propiedad intelectual, sobre las canciones, no sobre mí como persona. Yo no estoy atado, por así decirlo, a la empresa, sino que se atan las canciones. Entonces, el objetivo es comercial, vender música, porque es una empresa que se encarga de vender y distribuir música. Entonces, bueno, básicamente se trata de eso. Es un contrato que me protege a mí como compositor y también me da la posibilidad de abrir mi música a nuevos horizontes, por así decirlo. Mostrárselo a gente nueva, mostrarlo a empresas que se dedican al audiovisual, productoras de cine y demás. Y así como también a otros artistas que por ahí sí tienen un público más amplio y que puedan, tal vez, hacer su propia versión de mis canciones y demás. Franco, ¿tiene caducidad este contrato? No, es un contrato permanente. Permanente. O sea, se puede llegar a negociar en el caso de, en el futuro, cambiar de empresa o algo por el estilo, pero no están los planes tampoco. Y vos sentís el, no sé si la obligación, pero sí el compromiso de seguir componiendo, tenés que seguir presentándoles a ellos tus trabajos, tus obras. Sí, es un compromiso más que nada que yo lo siento personalmente. No es que estoy obligado, por así decirlo. No hay exigencias. Claro, no hay una exigencia legal, realmente. Sí hay una exigencia indirecta en el sentido de que, como cualquier otro trabajo, uno tiene que hacer las cosas bien para poder seguir trabajando, por así decirlo. Entonces, si yo quiero mantener este vínculo con la empresa, tengo que seguir trabajando, tengo que estar comprometido. No vale que yo ahora agarre y diga, no, no, no quiero hacer más temas, ya está, logré esto y ya está. Sino que tengo que seguir poniéndome las pilas y justamente también me alimenta a mí mis ganas de seguir creando y de seguir componiendo. Claro, y va viendo en ellos también tus ganas y también, bueno, las ganas de ellos de seguir apoyándote, ¿no? Claro, además también a mí me alimenta mucho las ganas de querer mejorar. Más allá del seguir haciendo lo que hago, mejorar, ir mejorando en todo lo que es, por ejemplo, composición, en todo lo que es producción, en todo. ¿Vas a seguir con este estilo que ya te está identificando? Sí, siempre fui muy variado, siempre variando alrededor del pop, pero muy variado. Sí, por el momento la idea es seguir dentro del pop, dentro de lo romántico, que es lo que a mí me gusta, pero bueno, como verán ya en mi música que ya he lanzado, como en lo que se va a venir, es bastante variado todo. ¿Ya cuántos temas tenés, Franco? ¿Pasaste los 30? Sí, pasé los 30, pero no estoy seguro cuánto. ¿Ya perdiste el control? Sí, por ahí saco temas, he sacado álbumes, por ahí saco canciones solas, tengo tres álbumes lanzados. El año pasado presentaste uno, ¿no? Sí, Resiliencia se llama, lo saqué el 31, o 30, no me acuerdo, de diciembre del año pasado, justo terminando el año, y bueno, fue básicamente el proyecto de todo el año, del año 2023. Y ahora, bueno, por ahora no se va a venir ningún álbum, pero sí varios sencillos a lo largo del año. Bien, seguís inspirado, seguís con tu musa, siempre atento a esas ganas, ¿no? Cuando aparece de escribir, se escribe. Sí, sí, sí. Bueno, de todas formas, el cuando aparece es lo típico de la inspiración. La cual yo creo en la inspiración, pero a su vez, para inspirarte tenés que estar gestionando esa inspiración, tenés que estar metido. No podés decir esa típica cosa bohemia de decir, me voy al medio del campo a inspirarme, porque en realidad no es ahí donde viene la verdadera inspiración, viene laburando. Yo paso mucho tiempo acá encerrado en el estudio, componiendo con algún instrumento, con otro, y así solas me salen las cosas y voy trabajándolas. Tu presente, hoy, ¿cómo te encuentras? A ver, ¿qué estás haciendo? Bueno, yo estoy en una etapa muy, sí, muy, estoy muy contento, y estoy en una etapa muy estable en todas las cosas que hago. Me siento muy contento con todo. ¿Estás armonizado? Claro, estoy armonizado, se podría decir. Está todo perfectamente calibrado, porque estoy trabajando, estoy estudiando, estoy con orquesta también, estoy produciendo música mía, produciendo música de otros artistas, entonces estoy a full. ¿Estás enamorado? Sí, 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 sí. Hablando de lo personal también, sí. También, bien. Yo te preguntaba antes, ¿quién te gustaría que de pronto te llame y te diga, mirá, quiero algún tema en mi película? Y no sé, no hay alguien específico, sí me gusta, siempre me gustó y fui muy fanático de Disney, del Disney, ese Disney de los 2000, 2008. Romántico ese. Claro, bien romántico, de que de la nada se ponen a bailar. Siempre me gustó eso y creo que en mi música hay ciertas canciones que podrían cuadrar bien con ese estilo de cine. ¿Y con quién te gustaría cantar? Qué pregunta complicada. Y que esté vivo. Sí, sería lo correcto. Probablemente, yo siempre fui muy fanático de Charlie Putt, que es un artista yankee y que siempre lo tomé como un referente. Pero también me animaría a decir Alejandro Lerner, que es un artista con el que ya he tenido oportunidad de hablar, he conversado un poco con él, sé que él me ha escuchado música mía. Pero bueno, las cosas no son fáciles, pero bueno, sí es un artista que me gustaría mucho colaborar. Las cosas no son fáciles, pero mirá dónde fuiste llegando, tan joven. Sí. ¿Cuántos años tenés? 22 el lunes. 22 el lunes, mirá. Y ya firmaste contrato con Universal y bueno, y es un camino que se te va abriendo. Sí, yo creo que sí, es más que nada eso, es el inicio de todo. Porque gente que comercializa música, que le preste atención a tu música, o sea, no se firmó el contrato para cajonearlo. Se firmó para mostrarlo, para exhibirlo. Sí, la idea es justamente eso, es que se mueva mucho la música y que, nada, eso, que se mueva. Que se mueva. Sí, sí, sí. Bueno, Franco, nos alegra muchísimo, te deseamos lo mejor del mundo y bueno, vamos a seguir tus pasos, porque esto me parece que recién arranca. Bueno, sí, muchas gracias y sí, ya pronto va a haber nuevas noticias, nuevas canciones y demás. Así que muchas gracias.